Hablamos ahora de la Alianza Petrolera, el otro equipo de la región en la primera división del fútbol colombiano y es que sus jugadores ya se están acoplando al nuevo estilo de entrenamientos de forma individual. De las charlas técnicas, las prácticas de fútbol y el trabajo como grupo, los equipos del fútbol colombiano ante la pandemia pasaron a los protocolos de bioseguridad y entrenamientos individuales. Muy diferente la verdad, yo creo que hacía ya falta tener contacto con el balón, el tema del espacio es muy importante para nosotros. Pero en la Alianza Petrolera son conscientes que el regresar, así sea de forma individual, es el primer paso para el retorno de la liga. Esperamos de que siga así y bueno, igualmente eso es por un bien para todos. Por eso no infringen los protocolos, se cuidan y esperan pronto estar entrenando en conjunto. El club lo ha tomado estrictamente, lo ha hecho paso a paso como se ha mandado y bueno, todos también los jugadores somos conscientes de todo lo que se está viviendo. Igual ya volvieron, luego de cuatro meses entrenando en casa, ya dieron un gran paso. Y bueno, ha sido un proceso difícil para nosotros porque no contábamos con todo esto, ya casi cuatro meses sin tener fútbol. Día a día trabajan en la cancha del estadio Daniel Villa Zapata, con la idea de jugar nuevamente. Y anhelamos como todos de que se reinicie la liga. Antes de eso deberán entrenar de forma individual un par de semanas más para luego dar paso a las prácticas colectivas y si el gobierno nacional autoriza a empezar la liga el 26 de agosto próximo.